El saliente director de la CIA, Mike Pompeo, tomó juramento hoy como nuevo secretario de Estado después de recibir la confirmación del Senado mediante una votación de 57 legisladores a favor y 42 en contra y una abstención. Pompeo ha estado involucrado en mejorar las relaciones del gobierno estadounidense con Corea del Norte y recientemente viajó a la capital de ese país. La Casa Blanca divulgó fotos del encuentro con el gobernante Kim Jong-un. La Casa Blanca